La palabra del diputado Del Caño. Gracias, Presidente. Bueno, creo que a esta altura del debate está más que claro que, más allá de las excusas que quieran poner, sectores del oficialismo, como lo que dijo el propio Canciller, que avala el golpe en Bolivia, está claro que hay un golpe cívico, policial, militar, eclesiástico. Creo que eso, no hay ningún lugar a dudas y nosotros, en primer lugar, queremos plantear nuestro repudio, nuestro rechazo, como ya lo hicimos también el día lunes en la movilización multitudinaria que se hizo aquí en Buenos Aires y en todo el país, en repudio y en rechazo al golpe de Estado en Bolivia. Pero también quiero decir que es importante que se haga un pronunciamiento aquí. Pero lo fundamental está en la movilización que hoy se está dando en la resistencia del pueblo boliviano a este golpe de Estado, como lo hemos visto en los últimos días, en la ciudad del Alto y en muchas otras regiones de Bolivia, donde decenas de miles se movilizan, están siendo reprimidos por la policía. esa resistencia y esa movilización popular de una población como la del Alto, pero también de todo Bolivia, que fueron protagonistas de enfrentar el saqueo de sus recursos naturales con la guerra del agua, del gas. Y además, esa heroica movilización popular es el camino para derrotar a los golpistas. Y creo que está claro la injerencia de Estados Unidos, el apoyo de Trump, el imperialismo está promoviendo el golpe en Bolivia, como lo hemos visto también en América Latina promoviendo el golpe institucional en Brasil, como lo vimos con la injerencia en Venezuela, en Honduras. Pero así como se moviliza el pueblo de Bolivia en contra de este golpe cívico-militar, policial, también hemos visto las movilizaciones del pueblo de Ecuador contra los planes del FMI y Lenín Moreno. También estamos viendo del otro lado de la cordillera la heroica movilización de todo el pueblo hermano de Chile en contra de Piñera y de la herencia pinochetista. Estuve personalmente algunos días allí en Santiago, en Valparaíso, compartiendo esas movilizaciones, esa gran movilización democrática de todo el pueblo de Chile contra un gobierno asesino que ha masacrado a más de 23 hermanas y hermanos chilenos que torturan las movilizaciones, que reprime, que detiene las violaciones sexuales por parte de carabineros, del ejército a los días del estado de emergencia. Y quiero con esto plantear algo que por ahí he escuchado en algunos medios de comunicación y también hemos escuchado algunos sectores políticos que así como llamaban al diálogo en un primer momento con los golpistas en Bolivia, llamaban a pactos, a acuerdos, ningún pacto, ningún acuerdo con los golpistas, también equiparan el cuestionamiento democrático de todo el pueblo de Chile al gobierno de Piñera, a la represión y a la herencia pinochetista, la equiparan con el golpe en Bolivia. No tiene nada que ver. ¿Cómo se puede comparar ese golpe de estado que se está dando en Bolivia contra el pueblo con ese cuestionamiento democrático de los trabajadores? Ahora si los trabajadores, mire, Presidente, en el día de ayer hubo una huelga general, una movilización que calculan que alcanzó a más de 2 millones de personas en todo Chile. Y la única respuesta del gobierno es la represión. Un gobierno que apoya, según todas las estadísticas, todas las encuestas, apenas un 9% de la población. Que están cuestionando, no los 30 pesos como dicen en las movilizaciones, sino los 30 años, los 30 años de desigualdad, de falta de acceso a la educación, a la salud pública, porque la gente se muere esperando por una operación, porque si un familiar de una familia trabajadora tiene una enfermedad, quedan absolutamente en la ruina, por lo que significa la falta de acceso a la educación. Entonces, Presidente, frente a esta situación que vemos en América Latina, ante el golpe de Estado en Bolivia, creemos que el camino es la movilización popular de todo el continente. Ese es el único camino para derrotar a los golpistas, para enfrentar al imperialismo norteamericano, para enfrentar a los grandes grupos económicos que buscan imponer sus condiciones y si tienen que hacer golpes de Estado, reprimir sangrientamente como lo hacen en Chile con un gobierno que llaman constitucional, de la constitución de Pinochet, y es lo que está reclamando el pueblo, que se vaya a Piñera, una asamblea constituyente. Ya termino, Presidente. Y por supuesto que esa movilización de la clase trabajadora y del pueblo de todo el continente, en la cual nosotros impulsamos y participamos, lo hacemos bajo la perspectiva de la unidad socialista de toda América Latina. Muchas gracias, Presidente. Gracias, diputado.